Hola chicos, al presidente de México les llueve sobre mojados y le decimos ese contexto porque Estados Unidos advierte que va a sancionar a México si compra helicópteros a Rusia Según el canciller ruso, Sergei, hizo el anuncio de la venta de las aeronaves pero México asegura que en su gestión no hay ninguna transacción de ese tipo Antes de seguir hay que mencionar que dentro de las compras militares que realiza México está bajo secreto Estado, por lo tanto medio difícil que México reconozca que de verdad estaría pensando en comprar helicópteros Eso para que lo sepan, constitucionalmente le permite eso, esos son los famosos F-52 de rusos Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos señaló el día 13 del 2 del 2020 en el congreso, si México compra helicópteros a Rusia podría ser objeto de sanciones bajo la legislación de los Estados Unidos Un tema que según le preocupa a las autoridades mexicanas Hay un artículo que sacó o censuró de cierta forma Donald Trump especialmente en el 2017 especialmente bajo la denominación CAATCA promulgada por el presidente Donald Trump en agosto del 2007 que responsabiliza a los siguientes países como Rusia, Irán, Corea del Norte por sus acciones de desestabilizar de cierta forma a otros países Por eso la censura de este tipo podría tener repercusiones fuertemente a México Según el reporte de la prensa, Landrock dijo que el jueves en México tras una reunión con el homólogo mexicano Marcelo Ebrard que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador evalúa propuestas para la adquisición de helicópteros a la empresa Rosso Boró Nexpor y a la agencia estatal rusa para la compra-venta de temas de defensa Eso sería en resumida cuenta mirándoles de ese contexto que podría tener consecuencias graves si México compra estos tipos de helicópteros Hay que recordar dos ejes fundamentales La primera, México ha estado incorporando en los últimos tres años una flota bastante interesante de helicópteros Hay varias empresas que incluso han postulado a ese mismo tema Segundo, el tema de las alas rotatorias le ha dado grandes capacidades a la fuerza aérea al ejército y a la armarina de ese mismo país por lo cual no es raro que estén buscando otras alternativas para lograr esas capacidades Ahora, la censura la pregunta es ¿Qué involucra o qué podría causarle de cierta forma esa censura a México? México, una de las falencias y se la digo así ciertamente son aviones de combate ellos no poseen aviones de combate solamente tienen tres que son los F-5 Tigre II que son de cierta forma que ya no tienen lo cual habían hecho una propuesta el 2017 para comprar o adquirir algunos tipos de aeronaves entre ellas F-16 incluso los rusos en su debido momento le ofrecieron los MiG-29 incluso el MiG-35 como también le habían ofrecido la empresa F-50 ahora con esta ley o de cierta forma esta que diga la Estados Unidos que advierte de sancionar al presidente Obrador queda bastante claro que va a tener que tener mucho cuidado si va a comprar estos tipos de aeronaves ahí vamos a ver qué sucede pero le puedo decir México ha estado mucho en los por lo menos en los últimos tres años leyendo toda la información y varios videos que hemos subido ha dado vuelta una y otra vez a esta misma situación de incorporar este tipo de aeronaves a sus fuerzas armadas es un tema no es de ahora sino que viene por lo menos mínimo cuatro años atrás gracias gracias